No es sorprende como la vida me está tratando últimamente Ay, te damos que decir que tengo guardados dentro de mí siempre Me da pánico cuando me escribes porque sé que lo mismo no sientes Aún te lloro porque dentro de mí se quedó tu olor permanente Y anoche te soñé, me imaginé cómo sería mi vida sin tenerte Estoy en adelante, siento que mi vida y mis sentidos correrán por suerte Dentro de mí en lo más profundo algo se quebrantó Ese minuto fue el día en que todo se murió No quiero aceptar que esta mierda acabó Se quedaron todas tus cosas y en mi cama se quedó tu olor Tu cuerpo se fue y el otro lado de mi cama se quedó Triste que en la noche fría ya no tengo tu calor 2022 fue que Cupido se alejó Vi tu mensaje y mi lágrima bajó Y me hice esclavo de tu corazón y ahora estoy sin él La mañana en que me dejaste sentí lo que es caer El día siguiente por la noche empezó a llover Y eso no me ayudaba porque llegaban pensamientos a joder No sé si es que el destino quiso que tú me dejaras Pa' que el día de San Valentín una canción te dedicara Por ti doy la vida aunque me mataran Porque me sentía más vivo cuando llegaba a casa y me abrazabas Ahí me sentía más vivo cuando llegaba a casa y me abrazabas DJ Tonys ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!